Hola, hola, ¿qué tal amigos del Videorrey? Hoy los voy a llevar a pasear sobre la autopista entre San Vicente, Coatlán y Barranca Larga, así como lo indican los puntos rojos y las líneas amarillas. Es un recorrido de aproximadamente unos 16, 17 kilómetros. En este momento estamos exactamente arriba de San Vicente, Coatlán, en el cerro de San Vicente, Coatlán, que creo que es el Yogana también, sí es el Yogana. Vamos caminando sobre donde más o menos empieza la pavimentación para darles una idea cómo va el avance de esta obra en noviembre 20 de 2020. Saliendo precisamente de una parte totalmente en terracería, aquí a la derecha baja uno hacia San Vicente, Coatlán, una vereda, digamos, para San Vicente, que está aquí precisamente. Empezamos a circular sobre lo que, hasta donde ya termina el pavimento, hasta aquí llegamos, aquí termina el pavimento, y nos vamos a entroncar con la carretera Miahuatlán, más o menos en Barranca Larga, no más o menos, exactamente en Barranca Larga. Estos cerros son increíbles, son recientes de haber sido abiertos. Aquí a la derecha hay una brecha en la cual normalmente había soldados en otras épocas vigilando, pues vigilando y preguntando qué andamos uno haciendo por acá. Actualmente ya no se ve nadie, ya aparentemente ya se retiraron, ya no encontraron lo que buscaban, y se regresaron a sus cuarteles. Aquí estamos en terrenos de San Vicente, Coatlán, una comunidad bien festiva, bien honesta, bien valiente, bien a toda amargara. Realiza su fiesta, bueno, todos los meses del año hay fiestas, pero las importantes son en enero, 22, 23, y en abril, 5, 6, más o menos, con sendas fiestas, con tremendas fiestas titulares, las cuales se encuentran grabadas en nuestros trabajos, dedicadas precisamente a San Vicente, Coatlán. Vamos sobre la carretera rumbo a Barranca Larga y vamos viendo la calidad de la construcción. Sí tiene bastantes puntos que observar, por ejemplo, su sistema de drenaje, sus cunetas, la pintura para referencia de uno o dos carriles. Todo eso lo hace falta porque está en plena construcción. Esta carretera se supone que va a estar lista como para el 22 de marzo del 2020, cuando López Obrador vendrá a inaugurarla. Ese es el proyecto y sobre eso está trabajando la constructora Coconal a toda velocidad. Estamos cerca de un lugar que en San Vicente, Coatlán le dicen... ¿Cómo le dicen? ¿El Mirador? ¿La Cumbre? Bueno, aquí a la izquierda entra exactamente la carretera para San Vicente, Coatlán. Aquí bajamos pues para la carretera que conecta San Vicente y Coatlán, una carretera muy bien hecha, por cierto, que ellos ya tienen construido ya varios años, disfrutan de esta maravillosa carretera. Yo creo que fue un regalo por permitir que pasaras la carretera entre de sus predios. En esta parte podemos ver la cantidad de roca que han tenido que demoler para poder abrir esta fenomenal carretera. Kilos y kilos y toneladas de piedra han hecho posible la apertura de esta maravillosa vía de comunicación. Aquí podemos ver todavía que hay material en proceso, material de construcción, quiero decir, en espera de ser utilizadas para el revestimiento de la carretera. Nos acercamos a una desviación, aquí a la derecha precisamente, donde normalmente circulábamos. Esta parte donde vamos en este momento es totalmente nueva. Estamos rodeando la carretera por la que circulábamos rumbo a Barranca Larga. Aquí estamos en terrenos de Yogana, de Santiago Yogana, en una comunidad de Jutla de Crespo. La maquinaria en este momento está detenida porque estamos en domingo y aprovechamos para venir a dar una vueltecita. Aquí se puede ver el grado de construcción, sus señalamientos. Y nos estamos acercando a la planta de asfalto. Al fondo, ahí preparan el material con el que se está revistiendo la carretera. Tal vez también esté ahí la trituradora, no estoy muy seguro porque no son terrenos que debamos mucho de meter, no son terrenos particulares. Pero que hay asfalto, sí. Ah, no, sí, ahí está la trituradora. Ahí se le ve la cantidad de material que ya está despedazado y está listo para ser utilizado en la carretera. Esta parte estuvo mucho tiempo detenida en su construcción y si digo mucho tiempo, pues son como cuatro o cinco años. Nosotros íbamos y veníamos a las fiestas y aquí precisamente había un deslave. Estaba dividida la carretera, pues estaba abierto un tremendo bache aquí. Ya afortunadamente ya fue cerrado por la constructora que ha hecho todo lo posible por construir lo mejor posible esta carretera que tanto tiempo hemos estado esperando. Nos vamos acercando a un entronque con la comunidad de San Nicolás. Les cuento que San Nicolás es un pueblo muy productivo, muy próspero, en el cual sus habitantes están en el otro lado, los productivos, y mandan sus centavos para hacer unas casas enormes, unas casas bellas. Ya habrá oportunidad de hacer un recorrido con el previo permiso de la autoridad de San Nicolás. Vamos a recorrer el pueblo para que vean ustedes qué hermosa comunidad, cómo estos habitantes de San Nicolás han logrado conjugar sus esfuerzos para crear unas casas hermosas, bonitas, y que le dan una apariencia increíble al pueblo. Para entrar a San Nicolás hay una entrada que se llama el Bramadero, está sobre la carretera de Neahuatlán, y era la segunda opción que teníamos porque normalmente en un puente donde vamos a pasar en este momento se inundaba o impedía el paso porque el agua se metía en la carretera y no podíamos pasar. Aquí a la derecha, aquí exactamente, aquí sale la carretera para San Nicolás que está totalmente a la derecha, que será unos cinco kilómetros tal vez, y después Bramadero y luego la carretera que nos conecta con Miahuatlán. Nos vamos acercando poco a poco al puente, un puente que hasta hace unos cuantos meses, dos meses tal vez, vamos a hablar de octubre, septiembre del 2020, había un puente que estaba construido ya previamente, hace muchos años, pero como estuvo a la interpedie, el metal, el acero con el que estaba hecho, lógicamente ya estaba corroído, ya estaba oxidado, y ya no tenía garantías para poder ofrecer un buen servicio, y con buena decisión la constructora lo destruyó. Aquí a la derecha tenemos una bodega de coconal, ahí guardan vehículos, guardan herramientas, coconal, exactamente. Y este puente les comentaba, ahorita les enseño unas imágenes, cómo estaba. Miren, estaba bien chulo, bien puesto, nomás que tantos años al descubierto, pues le hizo daño. Y finalmente tuvieron que destruirlo, para renovarlo, para ponerlo de nuevo. Aquí nos estamos acercando precisamente. A la derecha de la carretera baja esta desviación, y veamos cómo está destruido, demolido, el puente que les acabo de enseñar hace rato. Es una bajada bastante delicada, aunque no imposible, el problema es ahí enfrente, ahí despuesito de la casita azul, es al baño, más bien. Ahí es una gran bronca para subir. Aquí están los tres pilotes del puente, que está totalmente en reparación, en construcción nueva. Este es el río del que les hablaba, de que se pone pesado el río, no tenemos más remedio que dar una vuelta por Bramadero y por San Nicolás. Aquí es una cosa delicada, porque está muy empinado. Aquí se dan, no sé, una subida como de 40 grados. Y nosotros traemos un Spark, un coche con tracción delantera. Sí lo dudamos para subir, pero sí podemos. ¿Cómo no? Aquí vamos, sí, 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 ya pudimos perfectamente. Fíjense lo que hace un buen coche, buenas llantas, buen conductor, y yo no voy manejando, yo llevo quien maneje. Yo me dedico a grabar. Aquí vamos a pasar en una parte donde entronca la desviación que se va para Yogana, Santiago Yogana, y que cuando esta parte de la carretera estaba en construcción, nos teníamos que meter en Barranca Larga, ir a Santiago Yogana, y salíamos exactamente aquí a la izquierda. Aquí, 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 exactamente. Aquí salíamos desde, después de haber pasado el pintoresco pueblo de Santiago Yogana, en el cual tenemos constancia de que es un pueblo campesino muy trabajador y tiene muchos animales como chivos, toros, vacas, cerros, gallinas, guajolotes. Llegamos a otra desviación, a otro puente que cuando estaba construido, bueno, es que lo destruyeron también para volverlo a hacer. Tenía unas enormes varillas que era un gran peligro pasar sobre ellas. Las varillas asomaban en el puente que estaba construido. Ese problema ya se acabó. Lo destruyeron, lo demolieron y en este momento estamos pasando sobre la desviación y aquí a la derecha podemos ver la obra de la reconstrucción de dicho puente. Y también es un previo bastante pesado. Aquí se puede ver cómo se simbra el equipo para subir, pero ya lo logramos. Después de esto nos vamos acercando ya a la desviación con barranca larga. En este predio podemos encontrar en un momento más vamos a ver cantidad de animales que andan por acá. Hay muchos chivos, borregos que andan pastando. Ahora que todavía pueden ya que va a llegar el día en que la carretera esté cercada y esté delimitada y no puedan entrar los animales a carretera que es un peligro realmente. Cuando uno va manejando se encuentra unos animales en carretera y ocurren los accidentes. Por aquí ahí van los animalitos que les comentaba miren ahí arriba a la derecha todas tienen libertad de pasar por su por su campo aún no los han delimitado no han puesto los límites federales de 20 metros aquí hay muchos animalitos a la derecha la carretera tiene un un límite de 20 metros a partir de la raya amarilla hacia las orillas entonces tienen que acercarlo y no pueden entrar ni animales ni humanos porque es peligroso cuando ya es una vía de alta velocidad estamos en noviembre 20 más o menos y hacemos este recorrido con mucho cuidado y avisándole a todos los habitantes de estos rumbos que cómo va la carretera el comentario de una magnífica carretera que se está construyendo entre los cuatlanes cuatlanes me refiero a san pablo cuatlán santa catarina cuatlán san vicente cuatlán san francisco tantos pueblos que han quedado comunicados o que van a ser comunicados que aún falta la carretera hacia mis espaldas falta bastante todavía unos 80 90 kilómetros para entroncar para conectarse con el otro tramo de carretera que viene de colotepec hacia san vicente cuatlán falta bastante pero haremos el recorrido previamente les avisamos cuando vamos por allá tal vez en enero que ya haya más avance vamos a encontrar el otro extremo de la carretera aquí nos estamos acercando a Barranca Larga que se ha vuelto famoso este pueblo que si efectivamente está en una barranca y es una barranca larga como todas no más que Barranca Larga se ha vuelto famoso gracias a la promoción que se le ha dado al construir la carretera en ese puente por ejemplo va a haber paso de mucho ganado o vacuno aquí ya está delimitada aquí la carretera ya vieron ya tiene cerco a la derecha porque esta parte ya está prácticamente terminada le falta mantenimiento solamente miren a la derecha ahí se ven la cerca que aún no cubre en su totalidad el trabajo aquí una persona durmiendo en la sombrita supongo que viene manejando de muy lejos porque son placas del Estado de México y nos acercamos al entronque ¿cómo se le llama esto cuando hay muchas carreteras hombre? bueno lo dejamos al viaducto hay un viaducto aquí por poco agarramos por el lado equivocado a la derecha nos vamos para miahuatlán aquí estamos agarrando la desviación que nos va a permitir entroncar con la carretera que va para miahuatlán para San José del Pacífico Pochutla y finalmente para Puerto Escondido aquí están los avisos de que no puede uno accesar libremente ahora que es este día festivo pues si podemos ¿no? tenemos oportunidad de entrar a tomar este testimonio y cuando hay equipo pues mejor no nos metemos para no dar problemas para no molestar a quienes están cumpliendo con su trabajo estos carros que salieron por acá se vienen incorporando apenas y vienen sobre la cartera de miahuatlán hacia Ejutla aquí estamos llegando ese pueblo que ven ahí a la derecha arriba el famoso Barranca Larga y esta es la dirección para Yogana hacia la izquierda y esto es el recorrido que pude ofrecerles en este día espero que hayan disfrutado y hayan tenido una buena orientación de donde nos encontramos soy Videorrey y los he acompañado con mucho gusto para que no les mande mole mándeles un Videorrey Música 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 Música